en la entrevista central nos acompaña el doctor Modesto Guzmán Valerio, director general del Instituto Postal Dominicano El Imposdón, bienvenido a Enfoque Matinal nuevamente doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Novedades en El Imposdón y fuera de cámara hemos comentado que somos usuarias exitosas de los servicios. Vamos a hablar un poco con ustedes de esas novedades. Gracias, gracias. Nosotros tenemos un reto muy importante y es convencer a la ciudadanía de que nosotros llegamos al último rincón del mundo. Sí, y que pueden usarlo sin miedo. Porque todavía existe un poquito como de temor de la gente de que sí me va a llegar. Que se va a perder. Y ahí no hay problema. Ahí no hay problema. nosotros estamos llegando y estamos llegando bien. Podemos a veces tener un tiempo de retraso en el tiempo, en la red, pero no estamos llegando perfectamente. Casualmente ayer estuve en el directorio de un producto que se llama Prime, de Miami, donde El Imposdón fue aceptado como socio o como miembro. Es un producto que es la primera vez que hablo de eso. Es un producto que es hasta dos kilos. Que se puede enviar. Son casi cinco libras. Sí, hasta cinco libras. Que se pueden enviar con el mismo control que tiene el servicio ENS y que tiene la competencia. Así que tú le puedas dar seguimiento. Lo único que está por un nuevo circuito. Que tú se lo da. Pero le puede dar seguimiento hasta la llegada a su punto. Y es bastante rápido. Entonces es más barato que el ENS, que el servicio ENS que nosotros damos, y más caro que el certificado, que el servicio certificado. Es un servicio novedoso. Estamos afiliados a 90 países. y es un club muy exclusivo. En los países desarrollados, el servicio postal es un símbolo de ese desarrollo. A la gente no se le ocurre pensar que el correo no funcione. Sin embargo, nosotros hemos tenido una trayectoria en el país de algunas malas experiencias en ese sentido, que han hecho que la, que esa desconfianza, la que usted dice, siga un poquito arraigada. ¿Cuáles son los principales pasos que se han dado para que esto se revierta? Y sobre todo, ¿cómo puede un usuario reclamar en caso de que el servicio no haya sido tal y como lo ha deseado o ha esperado? Bueno, una de mi, de los motivos de mi presencia aquí hoy, es anunciar, o decir nuevamente, que Impodón tiene ya en su plataforma un servicio de reclamación online, donde el usuario puede reclamar desde su casa cualquier inconveniente que tenga, con un paquete, con un envío, o con algo que espera, que va a recibir. Pero además, a través de ese servicio, puede recibir información que necesite para cualquier servicio que quiera. Este servicio tiene la ventaja de que el cliente se le ofrece un ticket, cuando abre su reclamación se le da un ticket en línea y puede reclamar a través de este número, pero además tiene un plazo de 48 horas para poder recibir la respuesta. Nosotros estamos insistiendo en que la gente use este servicio, cuando usa el servicio, cuando envía o sea ya pedido por internet, o sea envío de dinero, el envío de dinero ya es más rápido, porque eso es una cuestión de que tiene que estar media hora más tardar en manos del usuario, el envía. Pero es un servicio bien amigable que nosotros se lo presentamos la semana pasada a la directora de ProConsumidor, para que lo viera. Ahí está la página donde accesar para ingresar. O sea, llega a través de la página del Impostón. A través de la página del Impostón. Entonces, ahí tú pides la respuesta, pides tu solicita tu información y se te da en el... Tiene tres opciones, porque es un call center que tenemos puesto, tú puedes llamar por teléfono, o puedes hacerlo a través del portal, o puedes mandar una nota. Pero la gente, nosotros, debido al tiempo, le pedimos que lo hagamos, porque nosotros tenemos que vencer, yo estoy consciente, y quizás a mí no me luce decirlo, de que hay una buena percepción del servicio, pero la gente no lo está usando en su capacidad. Y si tú le preguntas 10, 10 te dicen que está muy bien la cosa. Si le preguntas de los 10, 4 lo usan, 4 lo usan, 6 no. ¿Por qué hay todavía ese miedo? Que tenemos que romper. Y ahí vienen los medios de comunicación. Nosotros tenemos que usar más los medios de comunicación para que la gente se entere de que puede usar ese servicio, que incide en su economía porque es más barato. La gente sigue pidiendo, la gente sigue recibiendo documentos. Lo que se ha perdido es lo que es la carta física, es mucho, pero la gente sigue pidiendo documentos y sigue pidiendo cosas y sigue mandando cosas. Ahora que usted habla de la carta, ¿qué proporción de lo que ustedes envían y reciben son cartas todavía? Hay mucha gente que escribe, que escribe, esa es parte de la existencia de los correos. Tú sabes que está ahora la cultura de la no exclusión, no se pueden excluir lo que escribe. Porque tú dirás, bueno, entonces los estudiantes, ¿cómo terminarán? Terminarán, porque terminarán escribiendo todo a través de computadoras. Parece que nunca más eso. Entonces, hay gente todavía que escribe. A mí me llamó una señora que se llama Iberliza Cerón, porque me ha llamado de New Jersey, que ella envió una carta, entonces me estaba llamando así la carta, yo, pero escribe y manda postales. Es decir, hay gente que escribe, hay un público, una cultura que escribe. Igual que el turista que viene aquí, ya hay una parte que no manda postales. Pero ahí todavía sigue habiendo un público que sigue mandando postales y sigue mandando cartas para decir dónde está y necesita tener el servicio abierto. Claro, y mantiene esa cultura. Ustedes tienen un producto también que se llama Exporta Fácil. Lo sacaron, lo pusieron en funcionamiento a principios de mes. ¿En qué consiste y hacia quién va a dirigir? Mira una cosa, la puta está muy enterada entonces. Mira una cosa, nosotros necesitamos, nosotros estamos haciendo ahora mismo un info comercial. Nosotros necesitamos que unos testimoniales de mucha gente y algunas mujeres que están negociando a través del correo, que están vendiendo. Yo pongo como ejemplo una señora que ella hace pañitos para cumpleaños de niños y ya ella tiene y ella dejó su trabajo y ella lo hace a través de, todas sus cosas lo envía a través de Impogón. He dirigido al pequeño y al mediano pequeño exportador y artesano. ¿Para qué? ¿Qué pasa? Hay mucha gente que vende por internet.